Hola gente, ¿cómo estáis? Mi nombre es Daniel, yo soy Aida, os damos la bienvenida al canal y os queríamos explicar pues lo que vais a encontrar aquí, que mayormente van a ser gameplays. Pues sí, haremos un poquito de gameplays a nuestra manera, no pretendemos tampoco que sea una guía para nadie. Con humor. Sí, es que nuestra intención es que lo paséis bien, igual que nosotros, y bueno, pues básicamente sería esto. Disfrutar de nuestro hobby, que es este, y hacerlo entre otros, y haceroslo llegar para que también os lo paséis bien viéndonos. Luego vamos a hacer un toque de humor, que siempre queda bien. Bueno, yo ahora, al principio, al inicio del canal, empezaré a Aida, un poquito así haciendo gameplays, a veces lo hacemos juntos, separados, y bueno, no sé, a ver qué os paramos. Y empezaré yo, el primer gameplay de un juego que debe estar, debe estar en el canal, porque es increíble. Bueno, pues nada más que añadir, porque tampoco queremos anticipar gran cosa. Ahora, también que comprendáis que esto es un hobby, que no pretendemos tampoco hacer 10 vídeos al día, serán los vídeos que salgan, aunque tenemos otras preocupaciones, igual que todos, me imagino, y esto es un hobby, como decimos, y es para despejarse, para desconectar del día a día, y ya está, eso es todo. Que disfrutéis, que lo paséis bien, y darle like, suscribiros, compartir, difundir. Ahora mismo es el primer vídeo, pero seguro que vendrán muchos más, y ya veréis cómo lo pasáis. Venga, que vaya bien, un saludo. Chao. Adiós.